Vamos a continuar con nuestro espacio informativo, esto es nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa y quiero ahora mismo proponer a nuestra audiencia abordar un tema vinculado al transporte particularmente de taxis y de taxis ejecutivos a propósito de la finalización del proceso de regularización en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué va a pasar con aquellos taxis que no se han regularizado todavía en un proceso extenso, largo, extenuante que comenzó la administración municipal anterior? El señor Fernando Valdés es presidente de UNATEC, nos acompaña en el noticiero de la televisión legislativa. Don Fernando, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente nosotros estamos complacidos con una resolución que se emitió en el cual deja por finalizado el proceso Autotaxi 2011. Existen algunas estadísticas que nos asustan, como es que más de 1.200 compañeros han tenido el título de Autotaxi, pero han dejado allí y no se han ocupado en compañías, como dice la ley, tampoco se han organizado hacia las compañías legales. Es decir, que si estos compañeros, como dice la resolución, en 30 días, ellos no ponen su criterio para hacer una organización, serán revertidos del título de Autotaxi, con lo cual serán sujetos a unas sanciones que aquí en el Distrito Metropolitano nos parece desde el punto de vista jurídico y legales. Es decir, estas personas, esos compañeros suyos, ya habían recibido la adjudicación correspondiente. Sí. La regularización, si se quiere. En el 2012 se les entregaron el título de Autotaxi, y así debían cumplir con unirse y hacer una compañía. No lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? ¿Qué ha pasado? Bueno, llamémosle al desconocimiento, llamémosle a la irresponsabilidad. ¿Ha habido descuido? Sí, ha habido de parte de transportistas, pero también aquí tiene la cuota fundamental, la autoridad, porque no hay agilidad entre entregarnos el permiso de operación en los stickers. Pero más allá de esto, con esta resolución, en 30 días, sí y sí tendrán que los compañeros agruparse. Caso contrario, vuelvo e insisto, quedarán fuera del proceso. Y lo que sí hemos pedido al señor alcalde es que se haga un estudio responsable. Lamentablemente no ha cambiado, Fabricio, el tema de que siguen apareciendo vehículos informales y sigue siendo la constante. Hemos dicho textualmente que los estudios tienen que ser responsables para determinar una necesidad. Caso contrario, se saturará el mercado. ¿Pero en 30 días se puede constituir una compañía de taxis? Si se dan las condiciones de que la autoridad entregue las documentaciones en los tiempos de este proceso, por supuesto, en 15, 3 semanas. Pero nosotros, más allá de eso, lo que sí hemos pedido es que también la contraparte sea que la autoridad también entregue los documentos, porque si no, Fabricio, ingresamos los documentos, los compañeros presentan todas las formas que necesitamos, pero si la autoridad no nos entrega, entonces aquí pienso yo que tiene que haber una colaboración tanto de la autoridad otorgante como del transportista. En este momento, ¿cuántas compañías de autotaxis hay en Quito? Compañías de taxis ejecutivos hay en compañeros, en número, sobrepasan los 3,431. De ellos, 960 son en las zonas rurales y 540 que son en las zonas periféricas, dando un total de 4,700 compañeros. Pero el estudio dice 5,407. Estos compañeros que están en subsanación también tendrán que hacerse. En el momento, existen 170 compañías conformando todos estos 5,000 compañeros. Pero nos asusta el saber de que existen compañías que solo han hecho el ingreso de la documentación, pero no han tenido una respuesta ni favorable ni en contra. Por lo tanto, seguimos en un limbo jurídico. Esto queremos que la resolución vaya también dando tiempos perentorios a la autoridad para que entregue las documentaciones, porque lo que se está viendo al orden del día, y este es un llamado para los compañeros, es la clonación, Fabricio, de los stickers, de los permisos de operación. Y con ello, estos dirigentes golondrinas que han aparecido ahora, vendiéndoles la posibilidad de que va a haber un nuevo proceso, está haciendo daño porque en el mismo aeropuerto tenemos más del 40% de vehículos informales. ¿Esto depende ahora mismo del municipio metropolitano que tiene la competencia del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, o todavía está en manos de la Agencia Nacional de Tránsito? Con la transferencia de competencias, poseer un municipio tipo A, ellos tienen todo, asumen las competencias y la responsabilidad con ello. ¿De este caso? De este caso y de los modelos tarifarios y todo lo que es transporte. Por lo tanto, para nosotros, la responsabilidad del municipio será el que tiene que identificar a aquellas personas que quieren ocuparse en compañías. Caso contrario, la reversión es inmediata. Ahora, en estas semanas, en estos días, ha comenzado también una discusión respecto de una eventual revisión de las tarifas de transporte en sus diversas modalidades. Los señores del transporte urbano presentaron la semana anterior un pedido formal al municipio metropolitano de Quito. Me parece que en este último fin de semana, los señores de la transportación interprovincial e intraprovincial agrupados en la denominada FENACOTIP, se reunieron en Santo Domingo de los Sáchez e igualmente han anunciado que van a plantear una revisión del 25% del valor del transporte interprovincial. En el caso de los taxis y en el caso del taxi ejecutivo, ¿también podrían optar por un pedido similar? Por supuesto. Nosotros tenemos desde el año 2003 con un modelo tarifario que para nuestro punto de vista ya es caduco. Han pasado 11 años y nosotros estamos luchando por... Lo primero que tendremos es que nosotros poner casa dentro de orden. Lamentablemente hoy estamos sin un dirigente nacional puesto de que el señor Jorge Calderón hasta el 20 de agosto fue proclamado como presidente. Es decir, él ya no es presidente y estamos esperando a ver quién va a ser electo de acuerdo a lo que dicen los estatutos. Pero él había sido electo en una convención en loca pues de los señores taxistas. Pero de una manera ilegal porque los estatutos dicen textualmente que él no puede ser reelecto. Por lo tanto, nosotros hemos hecho la impugnación hasta esta elección que nosotros no nos sentimos identificados. Simple y llanamente lo que los reglamentos dicen textualmente los estatutos es que el señor no puede ser electo. Por lo tanto, el Ministerio de Transporte será quien tenga que dilucidar en esto. Hemos hecho ya la consulta y lo que nos han dicho es que efectivamente el señor de acuerdo a los estatutos no puede ser electo nuevamente como presidente. De la situación de la dirigencia del taxismo ecuatoriano ¿dependerá que se haga un frente unitario, único de los taxistas para solicitar una revisión de las tarifas? Esa es nuestra aspiración. Creo que independientemente las dos modalidades hemos presentado y a nosotros tenemos nuestra propuesta que le hemos entregado en la Agencia Nacional y donde nosotros estamos diciendo que un dólar cincuenta carrera mínima sesenta centavos del arranque y cuarenta y cinco el kilómetro recorrido. Esta es nuestra propuesta como taxis ejecutivos. Entiendo que también Federación ha hecho también su propuesta pero no nos identificamos puesto de que como hemos dicho primero hay que ver si el señor efectivamente va a ser reconocido o no y luego nosotros pediremos nuestra inclusión dentro de lo que es Fedotaxis. Ya con un dólar de carrera mínima no alcanza. No alcanza. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. La cesta básica de lo que son los repuestos no nos alcanza. Nosotros no queremos tampoco que sea una medida inflacionaria porque finalmente es al usuario a quien le va a tocar cancelar. Aunque el diésel y la gasolina extra siguen subsidiados. Sí, siguen subsidiados pero es esta cesta básica que no existe una coherencia entre el que vende a una cuadra versus el otro. Existen casi un 10 o 15%. Creemos que aquí fiscalización y control es importante para el tema pero creo que es una ambición de todos un derecho que nosotros hemos hecho pero no queremos solamente Fabricio que sea en este momento que nos alcen el modelo tarifario sino que exista ya una ecuación para que cada que exista este incremento de sueldos también sean revisados los modelos tarifarios. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad del taxista ecuatoriano y particularmente capitalino cuando por ejemplo no tratan bien al pasajero no le prenden el taxímetro se niegan a realizar determinadas carreras se niegan muchas veces a pararle a las 8 de la noche ya pretenden eliminar el taxímetro y cobrar o negociar la tarifa y si no hay una negociación simplemente no lleva al pasajero ¿Dónde está ese principio de corresponsabilidad también del señor taxista? Por supuesto nosotros debemos ser claros en este sentido ya no podemos seguir con ese discurso de que uno nada más la mayoría no están utilizando el taxímetro después de haber hecho una inversión de taxímetros a nivel nacional hoy el 96% de los compañeros taxistas tienen su ahora lo que queremos es utilizarlo para ello necesitamos un modelo tarifario que vaya acorde a la realidad con ello exigiremos y también campañas de información pero también crecer el nivel de servicio esa es nuestra preocupación como gremio no solamente el pedir no solamente exigir también nosotros podemos tener de nuestra parte en crecer el modelo de nivel de servicio en Quito y a nivel nacional todas estas cosas van a depender usted decía de una decisión del ministerio de transporte cuánto podría tardar esa decisión bueno nosotros entendemos que esta decisión se tomará en cuenta inmediatamente que aquellos quienes somos los dirigentes acudamos a estas reuniones en esto si hay que celebrar de que el ministerio de transporte la agencia nacional han dado totalmente la apertura para entregar así sea de una compañía las propuestas y sugerencias ahora lo que necesitamos es que se tabule y se sale salga una sola resolución esto si Fabricio queremos dejar en claro el servicio ejecutivo va a respetar lo que diga la autoridad nosotros no queremos un modelo diferenciado de tarifa el mismo modelo queremos competir no en las calles queremos competir en los servicios que eso para nosotros es el nivel de servicio en eso si quiero competir no en el modelo tarifario gracias por su presencia a usted Fabricio Fernando Valdés presidente de UNATEC hablando sobre la situación del taxi ejecutivo poniendo además esta voz de alerta respecto de los procesos de regularización de un grupo un segmento de taxistas ejecutivos en el distrito metropolitano de Quito también hablando del tema de las tarifas